Por la tarde, el observador recordó que durante la campaña prometió que no perseguiría por razones políticas a nadie. No vamos a la política de siempre, por razones de espectacularidad, meter a la cárcel a un famoso de la política, del sector empresarial, del mundo incluso, del espectáculo, nada de eso.